hola mi gente y senigmas no fue una gran noche para la selección peruana la selección de ecuador al comienzo del segundo tiempo abrió el marcador que no se movería hasta el final del partido ecuador jugó en un juego defensivo muy similar al que lo hizo en lima donde ganaron 2 a 0 este resultado en eeuu fue muy sorpresivo hasta para los propios ecuatorianos que dijeron esto la respuesta que hacía el elenco peruano de dejar atrás los jugadores ecuatorianos por la gambeta de flores por la movilidad del jugador cueva por lo fuerte que es carnillo por la salida de uno de los volantes reina porque el elenco peruano también cambió su esquema del 4-2-3-1 de los primeros 45 minutos cambió a un sistema posicional muy parecido al elenco ecuatoriano como regalándole una alegría a la gente que lo creo no le esperaba a nadie me parece a mí que no teníamos en mente que hoy ecuador gane creo que el empate nos dejaba bien servidos y esto como que te prende un poco el entusiasmo de hecho antes del partido entiendo que había habido una muy buena demanda de boletos además hablaban de paulo guerrero y destacaron su no presencia que fue el culpable de resultado favorable para ecuador eso es lo que realmente se da por parte del equipo nacional así que no nos confundamos con un equipo de mayor peso en el aspecto ofensivo habría que medir por ejemplo la participación de los jugadores de la zona defensiva central del equipo ecuatoriano hoy día no estando paulo guerrero que es el jugador emblemático y referente de el ataque de la selección peruana me parece que los otros jugadores utilizados por parte de ricardo gareca no llegaron ni de broma al nivel de funcionamiento de paulo guerrero ahora en mi opinión últimamente perú es un engaño muchacho para ecuador la vez pasada en lima ecuador ganó 2 a 0 y en la copa américa no le fue muy bien ahora pasa lo mismo pero aún no se sabe cómo lo de ecuador pero últimamente pero es un engaño a muchachos para la selección ecuatoriana además he escuchado muchos comentarios sobre por qué el cambio de gabriel costas por carrillo y también han matado a carrillo muchos ahora el cambio natural de gabriel costa va a ser siempre por carrillo y por qué gareca lo cambia creo que gareca tiene toda la razón de cambiar a gabriel costa o carrillo porque porque carrillo hace lo que hace gabriel costa pero con profundidad gabriel costa es un gran primer tiempo pero en el tema de la marca más que en la profundidad yo me miraba a gabriel costa en profundidad mientras que carrillo si iba a hacer eso ahora muchos como dije crítica en esa gareca pero tú dime carrillo no fue el culpable que pero llegue a la final de la copa américa carrillo ha hecho una buena copa américa en los últimos partidos además gareca no es adivino para saber que carrillo va a ser un partido no es muy bueno ante el poder yo creo que estas críticas están de más a carrillo y el por qué el cambio por costas bueno esto sería todo hasta la próxima